Fantasma de Juan Gabriel se aparece en la boda de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Todos lo vieron. Después de un sinfín de especulaciones, finalmente se confirmó la boda entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar, quienes con la bendición de Pepe Aguilar se convirtieron en marido y mujer la noche del miércoles 24 de julio. La ceremonia se realizó en la hacienda San Gabriel, ubicada en Morelos, alrededor de las 20 horas. Es así como en medio de la controversia se celebró la que hasta el momento es considerada la boda del año. A pocas semanas de que la polémica pareja confirmara su relación generando constantes críticas por esperar muy poco tiempo después de que Nodal concluyera su romance con la argentina Kazú. Y aunque el enlace ya era polémico en sí, lo que llamó la atención no solo fue que la pareja controversial del momento se unió, sino que en la ceremonia los presentes vivieron una situación paranormal que muchos aseguran fue real y no producto de la imaginación. Y es que durante la toma de fotos oficiales de Ángela con los familiares y amigos cercanos, muchos se percataron de una presencia fantasmal que brillaba, flotaba llenas de mi transparente y que lejos de espantar transmitía mucha paz, principalmente porque esa figura tenía la forma y presencia del divo de Juárez, Juan Gabriel, que partió al cielo en el año 2016 y que según los presentes bajó del cielo para darle el visto bueno a Ángela y Nodal como pareja, luego de ser criticados por todos, menos por el divo que bajó del paraíso para aprobar su matrimonio. Fue en dos fotografías donde la figura de Juan Gabriel se hizo presente y los testigos vieron con exactitud al divo. La primera en una imagen donde aparece Cristian y Ángela con sus papás, junto al cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, y donde la figura de Juan Gabriel quedó grabada en video y fotos, por lo que no se trata de una errónea especulación de que se apareció el fantasma. En la segunda aparecen los novios acompañados por sus papás y donde normalmente se aprecia la figura fantasmal del divo de Juárez, que todos los presentes vieron y que lejos de espantarse sintieron un aura y paz estremecedora. Y nuevamente, gracias a la magia de las cámaras, la imagen quedó grabada en video y fotografías, demostrando así que los presentes no están locos e imaginaron al divo, sino que realmente bajó del cielo para acompañar a la pareja en este día tan especial, dándoles así su aprobación. Todos vieron el fantasma, pero yo sentí como Juan Gabriel me habló, me dijo que no me preocupara, que desde el cielo iba a cuidar que Nodal no me fuera infiel y conmigo se quedará para toda la vida. Fue algo bonito. Muchos dirían que estoy loca, pero afortunadamente el fantasma quedó grabado en video y ahora puedo decir que tengo un angelito de la guarda que cuidará mi relación con Nodal y alejará a las lagartonas que se le quieran acercar y velará por mi matrimonio. Ese angelito es Juan Gabriel, a quien conocí en vida y amé y ahora amo más porque velará por mi matrimonio para que Cristian no me abandone como a todas. Puntualizó emocionada Ángela de Nodal.